Es el primer informe de gestión del jefe de gabinete, Marcos Peña, en la Cámara de Diputados. Digamos en cuenta que fue uno de los jefes de gabinete que más vino el año pasado cuatro veces aquí a diputados y dos veces al Senado. Y como vos dijiste, hace pocas semanas estuvo con su primer informe de gestión en la Cámara Alta, en el Senado, y hoy le tocó al diputados y arrancó al mediodía con un informe de gestión, y también resaltando que el federalismo en este gobierno se ha marcado fuertemente, ya que cuando asumieron en diciembre del 2015 había 10 provincias que ni siquiera podían pagar sueldos, aguinaldos, por eso la recuperación, el fortalecimiento con los pactos federales fiscales, esto es notorio. También ha hablado de cuestiones de infraestructura, de cómo están invirtiendo en ferrocarriles, en metrobuses. Bueno, esto, por supuesto, venir a la Cámara de Diputados no tiene la incidencia que tiene el Senado en cuanto a la hostilidad. Acá siempre le ha ido peor al jefe de gabinete en los cruces con los diputados. Y es como más, un ámbito un poco más conflictivo, ¿no? Claro, el bloque del Frente Paraguay Victoria lo recibió, como se está haciendo últimamente costumbre, con el cotillón en las bancas, con el hashtag basta de mentir. Así que eso podía darle una idea a Marcos Peña cómo lo iban a recibir. Y hace minutos el jefe de gabinete se ha cruzado fuerte con diputados del Frente de la Victoria, principalmente con Gabriela Cerruti y con Pietra Gala, quienes empezaron desde sus bancas a interrumpirlo cuando hablaba, sobre todo con el tema de la pobreza. Entonces ahí, por primera vez, después de mucho tiempo, lo veo, sinceramente, fuera de sus cabales a Marcos Peña, gritando, gesticulando contra los diputados, diciéndole que eran unos hipócritas, que ellos no podían hablar de pobreza porque durante la gestión, principalmente de Cristina Kirchner, ellos se quedaron a decir que la pobreza, bueno, era estigmatizante o que teníamos menos pobres que en Alemania. Bueno, eso fue muy recordado y siempre esa chicana, ese cruce, se evidencia.